¿Qué es la historia de la web? Verificar la realidad, para no tratar de cerrar la web por completo o abrirla, para estar informados, para reconocer si esta tecnología en realidad es revolucionaria en nuestro mundo. Ahora el problema que nosotros enfrentamos con la web y que la gente en la época del teléfono y el telégrafo enfrentaban es que estamos totalmente enmarañadas en la web. Estamos experimentando ahora la web, siguiendo su evolución. El árbol no nos deja ver el bosque, para usar una metáfora que se usa para Internet. Tenemos tanto miedo de lo que nos va a hacer la web, literalmente de lo que nos va a hacer y lo que le va a hacer a nuestras instituciones, que nos olvidamos que realmente tenemos el poder de delinear la tecnología y las interacciones sociales nosotros mismos. Lo que hizo la prensa, el telégrafo y el teléfono es que democratizaron el acceso a la información, incrementaron la velocidad de la comunicación. La web empujó las fronteras también, como lo sabemos, pero también la web, y esta es la parte interesante de la web, y es la parte única de la web. La web ofrece oportunidades para autopublicar, tiene un archivo extraordinario de información que es accesible a cualquiera y que permite que cualquiera haga conexiones entre la información y otra, que conecte ideas orgánicamente. Sin embargo, todas estas ideas no son suficientes para cambiar el mundo. Entonces, en 10 años desde que comencé con la investigación del fenómeno emergente de la web mundial, más de 1.5 millones de personas se habían enganchado a la web por primera vez. Esto es más que triplicar la población digital en un periodo menor a una década. La web evolucionó de un recurso de información a un lugar de autoexpresión y revolución. Ya no es una librería, es un lugar en donde vos podés crear tu librería también. Lo que nosotros hacemos cuando utilizamos la web es actuar como interlocutores entre nosotros mismos y el mundo social y nuestras instituciones. Es un recurso para nuestras culturas, un recurso para los credos, un recurso para las identidades como individuos y criaturas sociales. Es una plataforma para las economías, una plataforma para el lugar de trabajo y cada vez más una plataforma para los sistemas educativos. No hay en realidad ninguna área de nuestras vidas que no haya tocado o que no haya caído en la telaraña de la web. Está en todos lados. En realidad, nuestro mundo ha caído en la telaraña de la web. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!